No es extraño como cada mañana parece ser el mismo día una y otra vez Cada mañana recuerdo la misma noche No pienso en otra cosa Pienso en eso una y otra vez Hay algo que me obliga a pensar siempre en esa noche Mis recuerdos parecen haberse ido Ni siquiera sé cuándo fue esa noche y por qué sigo pensando en ella No sé nada de mí No sé por qué me pasa esto ¿Qué pasa chiquitín? Bien papá ¿A lo vayan a tener lo mejor antes de una rumba? No amigo En este día hay cosas muchísimo mejores Ay que cuál es Cuál es su tijera para que lleve esas vainas Ay chiquitín Porque eso es algo que usted nunca en su día Volviera ¡Lostra! Sí ¡Evole! ¿Ven o qué? Acá los traje ¿Pepas? Ajá, no se muestro Los cubitos son los ácidos, los más peligrosos Guárdalos No los voy a tomar ahorita Pero estos... ¡Evole! 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 Gracias por ver el video. ¡Nepalé! 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 He lost his mind today He left it out back on the highway I-65 She loved it yesterday Yesterday's over, I said I'm afraid Gracias por ver el video.